Y así se ponía en marcha el trigésimo premio coronación de la AAS, con los autos largando, encolumnados y en movimiento, diferentes categorías mezcladas en la misma pista. Impresionante el pasar de los autos por el sector de boxes, todos juntos tirando, acelerando al mismo tiempo, los autos del GT, del TMH-F, TMH-Lite, DTNH y Monomarca 128, también con algunos autos de pilotos chilenos invitados, como aquí, por ejemplo, el Golf MK1 de Razzuris, en el cual nos metemos para disfrutar del manejo de Vizir, peleando por la punta de la competencia. Problemas mecánicos, obviamente, no van a faltar en una competencia tan larga como esta, aunque recién empezaban, ya había autos con algunas dificultades. Mucho calor en esta jornada del día martes, feriado en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Ya vemos cómo los punteros empiezan a alcanzar a rezagados. Veíamos el auto de Caracachán, ahí está el auto de Eduardo Mayo, uno de los debutantes, muy bien presentado. Pelea por las distintas posiciones, recordamos también que había campeonatos abiertos, como el TMH-F y la Monomarca 128, otros ya estaban definidos, pero igualmente se nota la intención de los pilotos y de los equipos por ganar la carrera más importante del calendario histórico de velocidad. Por supuesto, una carrera de casi cuatro horas, una carrera de larga duración, donde hay un sector destinado al reabastecimiento, cambio de pilotos, lo que le da un condimento especial. Y Julio, ¿cómo está la temperatura dentro del auto? La verdad, se soporta bastante bien. Nos hubiera gustado correr más de mañana, como era un clásico de los 500 kilómetros, pero bueno, nos atenemos, estamos grandes nosotros y están grandes los autos. Así que, muy divertida la carrera y bueno, hay que ir regulando, como todos saben. El auto viene muy bien. Las primeras, creo que hasta la vuelta 6 o 7, veníamos bien, bien adelante y se pinchó una rueda. Sube entrar, cambiamos la rueda y seguimos. No sé, viene que... Perdiste mucho tiempo, una vuelta fácil. Perdimos una vuelta fácil, empezamos a recuperar bastante respecto de los demás, pero no sé cuánto habremos recuperado respecto de los punteros. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones que le dabas acá a tu piloto? No, absolutamente ninguna. Él tiene más experiencia que yo. Corrió esta carrera 3 o 4 veces, la ganó, así que no le digo nada. ¿La pista está todo normal? Sí, sí, la S del Ciervo. Yo noto un poquito que está desparejo, pero después lo demás está bien, todo perfecto. ¿Cómo viene el equipo Remax? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo te bajaste? ¿Cómo sentiste el auto? Perfecto. El auto anda perfecto. Bueno, y acá tu piloto invitado... Le tengo fe también, le tengo fe. ¿Tenés fe? Como te digo siempre, ya le dije lo que tengo que hacer, pero no lo puedo decir al aire, porque hay mucha gente que escucha acá. ¿Entendés? ¿Qué te pasó ahí en el parabrisa? Flotó uno y me tiró todo. Todo. Todo en el parabrisa. Creía que se metía para adentro todo. ¿Podés ver bien? Que sí, sí. Hay que rebuscarse nada. ¿Cómo andás, Manuel? ¿Te fuiste afuera? Oh, se me hizo complicado, la verdad. Doblando a la derecha, sobre todo. La horquilla, el final del salote. El auto va muy de cola. Se me complicó, me fui afuera dos veces. Bueno, nada, ahora hay que llegar. Hay que ir tranquilo, hay que hacer más despacio esa parte, o por lo menos yo lo tengo que hacer más despacio. Bueno, ¿cómo anduviste, Julián? ¿Con auto nuevo para vos? Bien, impecable. El auto va bárbaro, así que estamos cuidando, sabemos que es una carrera larga. La hemos corrido varias veces, pero muy bien. El auto bárbaro, va todo perfecto. Temperatura normal. Me dejó ya girar una vuelta que es importante, un turno. En este sector de la pista, solamente se permite intervenir en el automóvil a dos mecánicos. No se pueden hacer reparaciones, solamente es para reposición de fluidos. Cambio de piloto, mientras nos vamos a la pelea del DTNH sobre el auto del uruguayo Beter, que está peleando con su coterráneo Alejandro Vía a la punta del DTNH. Aquí vemos una pelea muy interesante también que duró muchas vueltas. Otro de los debutantes, el BM Serie 3 de Marcelo Gómez, con los BMW 2002 de Díaz Magallanes, Mario Oso y Graciani Josephson. Ahí vemos entrando al sector de boxes a Fabián Pons, uno de los aspirantes al torneo de la monomarca 128, junto con Ford, Fabio Basso, el tercer aspirante. No fue partícipe de la carrera y relegó todas sus posibilidades. ¿Cómo viene la lucha por el campeonato, Eduardo? La verdad no sé, porque Asi tuvo que abandonar. Y nosotros perdimos una vuelta por una goma rota. Pero ahora Richard tuvo que parar por un problema de Iván Tres Cilindros. Está entre ustedes dos. ¿Qué sé? Sí, está entre nosotros dos, pero no sé. Copialo, sí, ya sé. Ya está atento, vas a chocar. Si ganamos por él, eh. Si ganamos por él, lo que tenés que estar corriendo con él, venimos sin freno. A ver cuáles son las instrucciones para él, compañero. No, hola, ¿cómo andan? Tenemos que tratar de llegar. Que no nos pase lo del año pasado, que estuvimos a punto de ganarla y a tres vueltas nos quedamos. Las instrucciones son, nada, cuidar el auto, el auto está impecable, las gomas están bien, los frenos están bien. ¿Cómo viene en el posicionador? Y ahora nos viene ganando vía, así que va a tener que pagar el asado en Montevideo, obviamente. Seguro que lo va a pagar después de todo lo que penó, va a pagar para todo Uruguay. No le quepa la menor duda que lo va a pagar. Queda lo último de la carrera, vamos a tratar de que el auto aguante, hay que tener regularidad y dale, dale para adelante. Acá dicen que vas a pagar el asado, comprometete públicamente. Que vayas tranquilo, que no vayas a romper nada, que tenés que garpar el asado. Bueno, si gano, lo pago. Suerte. Gracias. Quiero felicitar a Nacho Mazal, que hizo un carrerón espectacular, está debutando hoy, muy feliz. Gracias. Y esta es la única manera de seguir el clasificador en carreras de este tipo, con tantas paradas, tantos ingresos a boxes. El calor, la temperatura de estas horas de la tarde, empezaba a hacer estragos en los autos, también en algunos pilotos. Aquí vemos cómo empiezan los problemas de todo tipo, autos que se quedan, autos que se van de pista también, con desgaste de neumáticos. Bocha Caracachán también, que se quedaba de a pie. La bandera amarilla que se agitó en varias oportunidades. Nos vamos a la última pausa de este programa y ya seguimos con la definición de los 500 kilómetros. ¡Gracias! ¡Gracias!